Vamos en esta sesión a tratar de deducir la expresión que nos permite obtener el Jacobiano Velocidad Lineal. Para ello, recordemos que el Jacobiano Velocidad Lineal lo que nos permite deducir es la velocidad lineal de la pinza, conocidas las velocidades de las articulaciones. Por lo tanto, ese Jacobiano es la matriz de dimensión 3 por n que nos permite mapear el espacio de velocidades de articulación al espacio de velocidad, en este caso, lineal de pinza. Para ello, vamos a aplicar el primer método sencillo, método 1, que es derivación directa del vector de posición. El vector de posición de la pinza R sub n expresa en la base 0. Bien, para ello, lo que buscamos es el cálculo de la velocidad lineal de la pinza en la base 0, sin más, como dice este método, derivar estrictamente en el tiempo ese vector de posición R sub n en la base 0. Vector que depende de las articulaciones. Por lo tanto, en este caso, es un vector que va a depender de la articulación Q sub n, Q sub 1, Q sub 2, hasta Q sub n. Por lo tanto, para derivar ese vector, lo que haremos es derivar parcialmente respecto a cada una de esas articulaciones, derivada parcial respecto a la articulación Q sub 1 de ese vector, aplicando la regla de cadena, por la derivada en el tiempo de Q sub 1, Q sub 1 punto, más, la derivada parcial respecto a la segunda articulación de dicho vector, por la derivada Q sub 2 punto, más, cojo el término yésimo, derivada parcial respecto a la articulación Q sub i punto, perdón, Q sub i, del vector de posición, por la derivada Q sub i punto, más puntos suspensivos, el último término se da derivada respecto a la última articulación Q sub n de ese vector de posición por la velocidad angular, perdón, por la velocidad de la última articulación. Bien, esa expresión podemos expresarla en forma sumatoria, como un sumatoria variando i desde 1 hasta n, de las derivadas respecto a la articulación Q sub i, del vector de posición R sub n, por la velocidad Q sub i punto. O bien, vamos a expresarlo de forma matricial, multiplicando un vector fila por un vector columna. El vector fila tendrá las derivadas parciales respecto a la primera articulación, la derivada parcial respecto a la primera articulación, segunda componente será la derivada respecto a la segunda articulación, derivada parcial de ese vector, el término yésimo será la derivada respecto a la articulación Q sub i de ese vector de posición de la pinza, y el último término será la derivada parcial respecto a la última articulación de ese vector de posición de la pinza. Y donde tendremos que multiplicar ese vector fila, repito, por un vector columna compuesto por las velocidades de articulación Q sub 1 punto, Q sub 2 punto, Q sub n punto. Bien, según hemos visto en sesiones anteriores, lo que tenemos aquí es directamente la expresión genérica que nos permite deducir el jacobiano de velocidad lineal, ese jacobiano que hemos dicho que tiene dimensión 3 por n, tal y como vemos en esta expresión, comparativamente. Por lo tanto, este es el método para deducir directamente el jacobiano de velocidad lineal a partir directamente del vector de posición. El vector de posición como dato, este vector de posición de la pinza como dato, es un vector que se obtiene del problema cinemático directo de la matriz de transformación homogénea final resultado del problema cinemático directo del robot. Donde teníamos en esa matriz la submatriz de cambio de orientación de la pinza y ese vector de posición de la pinza. Bien, pues este es el vector donde tendremos que realizar los cálculos obtenidos anteriormente. Eso es todo. Gracias. Gracias.